A los lejos se ve mi cuarto natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia negra que yo nunca olvidaré Lucentes de magia con dos se divisan Tintilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustente eterno de todos mis abuelos Eso, qué lindo No pares, no pares No pares, no pares, sigue Lucentes de magia con dos se divisan Tintilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustente eterno de todos mis abuelos Vamos al coro Más fuerte Más fuerte Más fuerte San Francisco Los ángeles Los que viven en Texas En Houston En Houston Washington Virginia En Canadá En Canadá Más fuerte 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 Y el aplauso es para ustedes mi gente, que lindo cantan